Al menos dos personas habrían muerto y tres se encuentran en estado crítico luego de que un helicóptero perdiera el control y cayera en Manhattan, en Nueva York. Medios internacionales informan que se trataba de una nave turística que al caer se hundió, como se observa en las imágenes, y lo confirma la policía de Nueva York. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.